para que se puedan conectar con nuestras redes. Eso también ayuda a que optimicemos el manejo de información. Estamos recibiendo una cámara, un software para la sedición y también para, como si fuera un programa de televisión vivo, poder evitar y necesidad también de formar sus trífoles y con una sola cámara, entonces van a recibir a sus cámaras la realidad que se está realizando. De manera tan, muchísimas gracias a los diputados. Esta es la primera partida, todavía seguiremos, ampliando el sistema de Lightroom para el panel de televisión. Gracias.